Chiquitita, era una adolescente tierna. Luego del colegio siempre me esperaba él Por ese camino largo del amanecer Y con sus manos blandas hacia barcos de papel Hoy recuerdo a su risa de niño como ayer Adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción A renacer en el silencio de la flor Como dicen los chistes, ah Adolescente tierno Y me dejabas el sabor de un cigarrito de la tarde Que moría lentamente con el sol Pero adolescente en algún lugar estás En el canto de la lluvia te puedo respirar Adolescente vuelvo hoy a descubrirte mi canción Al renacer en el silencio de la flor Los chistes, ah Adolescente tierno En el bolsillo le quedaron Y me dejabas el sabor Como lentamente con el sol Los chistes, ah Los chistes, ah Adolescente tierno Los chistes, ah Adolescente tierno Cortando las últimas monedas que De un cigarrillo de la tarde que moría Todo lentamente con el sol Muchas gracias ¡Gracias! Uh!